Me parece que voy a ir preso porque aparentemente no se puede grabar en la calle Ves, esto, esto a mi me encantaría comerlo, pero esta semana no O sea, una vez que pase la semana va a dejar de ser extremo, me voy a dar permitidos y todo, pero es una semana ¿Para qué hizo la dieta, no? Si a la semana después se come uno de estos No, no puedo, no, basta, me voy Hay que alejarse de las tentaciones En esta bolsa están mis pantalones largos y mi buzo Tengo la campera puesta y me traje unos shorts en la mochila Hace mucho calor Estamos ensayando todos los días para la madre que los parió Todos los días Me pone muy contento este proyecto, pero quedo reventado Muy cansado Y salgo de mi casa temprano y vuelvo recontra tarde Todavía no merendé Con mis pesuñas de cordero Me propusieron un correo y continente entero Sin brújula, sin tiempo, sin agenda Y salgo por las leyendas Por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mapa A irme de caminata Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir carrerías en mi librita Y con un mismo idioma sacudí todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Tengo la sensación de que me estoy olvidando algo Pero no, en realidad dejé todas las cosas en el estudio Mis alumnos trajeron chocolates Sobraron estos ¿Cuántos me comí yo? Ni uno Ni uno Pero estos los voy a guardar Bueno, ¿se acuerdan todo el calor que hacía? Bueno, ahora hace un frío Refrescó una banda Y no sé si va a llover No creo que suele Pero en bici con este viento No lo veo muy factible para que vaya ¡Vamos los pibes! 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 Son las 11 y 56 Estoy que me muero por algo dulce No sé qué hacer Ya comí una mandarina Me muero, me muero, me muero por algo dulce Y tengo los chocolates que sobraron de la clase Y estoy a punto de comérmelo Y dije, bueno, voy a ver cuántas calorías tiene Si tiene menos de 140, me lo como Y tiene 60 67 calorías Yo no siento que estoy haciendo algo malo Por abrirlo, la verdad Y lo voy a disfrutar un montón Si quieren que le mande un saludo en el próximo video Que es el día 6, el penúltimo Tweeteen con el hashtag Semana Merakio Fit Muchachos, eso fue todo Porque Merakio te ama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!